Hola, hola amigos, hoy estoy acá en la casa de Pedro Jesús del Junco Redonda, más conocido como Pedro Junco. El autor de tantísimas canciones como Estoy Triste, Soy Como Soy, Quisiera, por solo mencionar algunas, y su más famosa canción Nosotros. Esa que dice Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes Doloroso tal vez... ¿La conoces? Pedro Junco nace el 22 de febrero de 1920. Fue el primogénito de los cuatro hijos de Pedro Nicolás Junco y María Reglas Redondas Ríos. Su casa natal está acá, en Maseo 167. Ahora mismo estamos aquí en su casa, donde nació Pedro Junco y escribió estas fabulosas canciones. Actualmente este lugar es la sede de la UNIAC, acá en Pinar del Río. El 29 de agosto de 1933 recibió el título de profesor de piano, y más tarde, el 11 de octubre de 1934, ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río. Según cuentan las personas de la época, era un hombre sumamente atractivo, amable, sencillo, detallista, vaya, era todo un conquistador. Dicen que ninguna mujer se resistía, a pesar de su buena posición económica, era un hombre sumamente sencillo. Y muy amistoso, de hecho, dejaba un amigo por cada lugar que pasaba. Pedro Junco es considerado un compositor romántico. De hecho, cada canción que hacía iba dedicado a un amor, y el mensaje solo lo sabían él y ella. Pero, ¿a quién fue dedicada la canción Nosotros? ¿Quién fue esa musa inspiradora que llevó a Pedro Junco a componer esta canción? Hay pruebas de que esta canción la compuso desde hace cuenta que ella estaba enferma de tuberculosis, una enfermedad terminal y mortal en aquellos tiempos. Al parecer presentía que iba a morir y decidió dedicarle esta canción a su gran amor. María Victoria Mora. Una sanjuanera, dicen que era una mujer preciosa, ella era su inspiración. A pesar de ser un hombre de muchos amorillos, era un hombre de un solo amor. En una de las estrofas de esta canción, él dice No es falta de cariño, te quiero con el alma, te curo que te adoro en nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós. Y así se despidió de su gran amor, María Victoria Mora. Pedro Junco muere el 25 de abril de 1943. Dicen que ha sido uno de los sepelios más grandes que ha habido en Final de Río. Pero hasta hoy sigue inmortal toda su obra y sobre todo su más famosa canción, Nosotros. Triste y linda historia a la vez, ¿verdad? Ya sabes, si te gustó mi video, no olvides suscribirte a mi canal, darle al like y nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!